Con. Un país que ustedes ven mucho, porque imagino que cuando compras algo, sabes que está hecho en China. Miren esto, miren esto. Vamos para más de 900 legisladores de todo el mundo reprenden a Beijing por perseguir a Falun Gong. Un total, escuche bien, un total de 921 legisladores de 35 países y regiones de todo el mundo emitieron una declaración conjunta en el Día Internacional de los Derechos Humanos para condenar la persecución durante décadas por parte del régimen chino a la práctica espiritual del Falun Gong. Ustedes se acuerdan que yo hablé del tráfico de órganos, ¿no? Que cómo era posible que China fuera uno de los países donde más trasplante se hiciera de todos los órganos y que sin embargo tenían una registración muy mínima de personas donantes. Miren esto. Falun Gong o Falun Dafa fue introducida en China en la década de 1990. Es conocida por ejercicios meditativos y enseñanzas morales centradas en tres principios, verdad, compasión y tolerancia. Su creciente popularidad alrededor de 70 a 100 millones de personas practican, practicaban en el 1999. Según estimaciones del Estado, en ese momento fue considerada una amenaza por el régimen chino, que luego lanzó una brutal campaña de represión en julio de 1999. Desde entonces, millones de personas han sido encarceladas, enviados a campos de concentración, pabellones psiquiátricos y otras instancias. Cientos de miles han sufrido torturas de acuerdo con las estimaciones del Centro de Información de Falun Dafa. Mingui.org, un sitio web con sede en Estados Unidos, dedicado a documentar la persecución, ha rastreado alrededor de 4.600 muertes por diversos abusos, aunque los expertos dicen que el número real es probablemente mucho mayor debido al problema de verificación de información en China. La persecución hacia Falun Gong en China ha sido una de las campañas más duras contra un grupo, un grupo creyente en los en los tiempos modernos. Escribieron los legisladores en declaración publicada por el Centro de Información de Falun Dafa. Instaron al Partido Comunista Asesino Chino a detener inmediatamente la persecución y liberar incondicionalmente a todos los practicantes de Falun Gong detenidos y otros prisioneros de conciencia. Escuchen esto, que esto se pone bueno ahora. Ustedes se imaginan esto en 2020 para usted creer en algo, que vengan, te maten, que vengan o te encarcelen. Y eso está pasando a los ojos del mundo y no se está haciendo nada. Esto está pasando en China. En una de las mayores potencias del mundo, la anaconda china que quiere comerse al mundo entero. Eso pasa en China. Todo ser humano merece dignidad. Deberían tener control sobre su cuerpo y libertad de creencia. Dijo David Seymour, miembro del Parlamento de Nueva Zelanda. Levin Braun, el director ejecutivo del centro, aplaudió la postura de los legisladores, calificándolas de un esfuerzo sin precedentes para detener las injusticias del Partido Comunista Asesino Chino contra Falun Gong. Juntos envían un claro mensaje de solidaridad a aquellos que sufren en China y un rechazo inequívoco a la campaña del régimen chino para acabar con una fe pacífica practicada por decenas de millones de personas en China y en todo el mundo. Dijo en un comunicado de prensa. Ahora bien, humanos asesinados. En el 2019, un tribunal popular independiente determinó que los practicantes de Falun Gong eran la principal víctima de la sustracción de órganos. Escuchese bien. Autorizada por el Estado chino. Asesinados por sus órganos. Los cuales se venden en un lucrativo mercado negro para alimentar al turismo de trasplante. Usted se imagina eso. Usted se imagina eso de usted viajar como un turista, hacerse un trasplante a China y usted no sabe de quién usted se va a poner ese órgano. Tú no sabes si es una persona que mataron. Tú no sabes lo que. Y bueno, ya lo sabemos que todas estas personas que están en contra del régimen las usan para sacar los órganos y venderlos en el mercado negro. Esos son los comunistas asesinos chinos los que están haciendo esto. El sin chimpín. Chin pingín ese. Hoy 2020. Estos son seres humanos que están siendo asesinados. Algo inhumano, algo muy bárbaro. Dijo Guspardi Gauss, un legislador de Indonesia. Un número creciente de países, entre ellos los Estados Unidos, Austria, Bélgica, Canadá, República Checa, Taiwán e Italia. Ha iniciado adoptando medidas para desalentar la práctica de tráfico de órganos. Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, Estados Unidos también sancionó a un funcionario chino por su papel en las violaciones de los derechos humanos contra el practicante de Falun Gong, convirtiéndolo en el primer perseguido, perseguidor de Falun Gong en ser castigado. Juan Ting Yu, miembro de la legislatura unicameral de Taiwán y el Yuan legislativo, señaló que el estado insular podría iniciar sanciones similares. Taiwán puede al menos comprobar la identidad de aquellos que persiguen a Falun Gong y clasificarlo como una persona no grata o investigar si tienen financiación ilícita en Taiwán, dijo en una declaración. Si esto se convierte en una práctica común en todo el mundo, le haremos saber al Partido Comunista Asesino Chino que si persiguen a Falun Gong no tendrán ningún lugar en el mundo, ningún lugar donde esconderse. Juan señaló que el Partido Comunista Asesino Chino ha acumulado tácticas durante la campaña de persecución y la han aplicado en represión de otras religiones. Como los católicos cristianos musulmanes. Uyghur. Resolver el tema del Falun Gong es fundamental para solucionar todos estos problemas, dijo. Espero que China saque al Partido Comunista China y le dé una oportunidad a su propio país y a su gente. Eso es lo que tiene que pasar. Y esto está pasando en China. Usan todo, es una mecánica. Vamos en contra de esta gente, los cogemos, los metemos presos, las sacamos los órganos y los vendemos. Ya. Eso es en China. Hoy por hoy, 2020. ¿En qué noticiero usted ve esto? Dime. ¿Qué noticiero le dice a usted que los chinos están traficando órganos de humanos? Dime. Dime. Habla. Dime, ¿dónde tú lo ves? Dime. ¿En ningún lado? Por esto, mira. Por esto. Vamos para allá.